Con el fin de servirle a mi Dios Reconozco he perdido el tiempo En las cosas del mundo traeros Instrumento de grande valor Quiero ser la obra de Dios Predicando su amor por el mundo Que ha mostrado tal el pecado Ya no quiero ser al contrario Y vivir como antes viví Si por gracia me ha rescatado Con amor yo le quiero servir Ya no quiero ser al contrario Y vivir como antes viví Si por gracia me ha rescatado Con amor yo le quiero servir Gloria a Dios Aleluya Aleluya Me arrebata la destrucción El auxilio le pido a mi Cristo Él me ayuda a luchar con valor Cuatro cosas le pido a mi Dios Con amor yo le pido a mi Dios Y con ella yo puedo vencer El amor yo le pido a mi Dios Y con ella yo le pido a mi Dios Ya no quiero ser al contrario Ya no quiero ser al contrario Ya no quiero ser al contrario Y vivir como antes viví Y vivir como antes viví, si por gracia me ha despacado, a tu amor yo le quiero servir. Y la fuerza de la tempestad, me arrebata la destrucción, el auxilio le pido a mi Cristo, el me ayuda a luchar con valor. A pronto sale pinto a mi Dios, que con ella yo pueda vencer, el valor de tu confianza y la fuerza, y que nunca me parte el valor. Que nunca nos parte el valor, ni la confianza, ni la fuerza, ni la fe, hermanos, para seguir adelante. Y ya no quiero vivir como antes viví, si por gracia me ha despacado, a tu amor yo le quiero servir. Y ya no quiero vivir como antes viví, si por gracia me ha despacado, a tu amor yo le quiero servir. Que sea para la gloria del Señor, hermanos, dejo lugar a nuestro mano.